Hace tan solo unos meses se llevó a cabo la introducción al mercado mexicano del crossover Arona, el más pequeño de la gama de SUV de la firma española. Este modelo es el segundo en fabricarse sobre la plataforma MQB Acero, y da entrada a SEAT en el segmento de los crossover compactos. En cuanto a diseño, al frente tiene la misma estructura cateca con un aspecto tridimensional más marcado. Además, la placa de matrícula en la cajuela permite una apariencia más robusta y levanta el auto visualmente. Un modelo que está enfocado a los clientes que buscan un vehículo distinto, pero que no deja de ser funcional, con tecnología, seguridad, confort que la marca sabe ofrecer. Conducción con estilo Durante una semana tuvimos la oportunidad de conocerlo y saber su comportamiento. Al entrar al vehículo la sensación de estar dentro de un Ibiza no se hizo esperar, pues en dimensiones son muy parecidos. Después, motorización y equipamiento, decidimos emprender la aventura y tomamos el volante y salir a carretera, Arona guarda bajo el cofre un motor 1.6 MP4 cilindros que otorga una potencia de 110 caballos de fuerza y 114 libras-pie, acoplado a una transmisión automática de 6 velocidades. En su trayecto por la ciudad se siente muy bien, arranca sin dificultades, de hecho, las irregularidades del asfalto se perciben muy poco. Gracias a sus pequeñas dimensiones es muy fácil de maniobrar por las calles de la ciudad y el tráfico. En carretera si le ponemos un pero, pues le hace falta más potencia, para lograr hacer rebases o incorporaciones a vías rápidas nos vimos obligados a hundir el pie en el acelerador para lograr tener un poco más de respuesta. Eso sí el auto se sentía bien plantado sobre el camino. En cuestión de frenado, siempre hemos reconocido que SEAT se merece un gran aplauso, pues la fuerza con la que responde es increíble. Por último, la tranquilidad que te otorga el vehículo se debe gracias a la seguridad que integra, frenos ABS, bolsas de aire, control de estabilidad y cámara de reversa. SEAT Arona es un crossover que te permite gozar de un manejo, con estilo único, donde aprovechas cada trayecto que recorres. Todo con un toque de elegancia si buscas algo más deportivo dentro de la misma marca encontrarás otras opciones. Ficha técnica, motor, atmosférico de 1.6 litros, transmisión, automática Tiptronic 6 velocidades potencia, 110 HP Torque, 114 LBP precios y versiones. STAL 331,500 dólares SEAT YEN C371,900 dólares Destacado sistema Full Link Vincula el smartphone con el vehículo mediante Apple CarPlay, Android Auto y Mirror Link. 18.9 kilómetros barra L rendimiento combinado